El día de hoy vamos a nombrar cinco cosas que personalmente me molestan de los alemanes. No vamos a hablar tanto del país, sino del carácter alemán. Y lo vamos a hacer mientras camino un poco por un pueblo. Estoy en el pueblo donde viven mis suegros. He venido a visitar y me he escapado una hora a grabar este video. El número uno tiene que ver con la eficiencia. Es algo que muchas personas admiran de la cultura alemana. El sentido de la eficiencia, el gusto por la eficiencia, la eficiencia. Ser eficiente acá es muy bien visto. Pero yo creo personalmente que a veces la eficiencia destierra, le quita espacio a otras virtudes. A mi modo de ver las cosas la eficiencia está bien, pero no puede ser lo único que importe. Y voy a poner un ejemplo que he puesto en otros videos y es el de las cajeras de los supermercados. Ya me acostumbré. Está bien. Entiendo que es así. Las cajeras de los supermercados suelen ser mujeres. A veces también hombres. Rudos. No te hablan. Son muy serios. Quieren hacer todo rápido. Uno llega y tiene que pasar las cosas muy, muy rápido. Tiene que apurarse. No puedes demorarte. Mientras estás pasando las cosas ya tienes que estar todo empacando. Y si les haces lento su trabajo, muchas veces se molestan. Pero no solo eso, sino que la gente está de acuerdo con eso. Tú volteas atrás y la gente que está atrás tuyo en la fila están también con una cara de gruñones. Como que diciendo apúrate. Estoy acá esperando. Claro, está el otro lado que es mi esposa, por ejemplo, en Perú. Se quejaba mucho de que siempre había que hacer unas filas largas en los supermercados. Uno tenía que esperar mucho tiempo. Y a veces en Latinoamérica estamos acostumbrados a hablar con el de la tienda, conversar, hacernos amigos, hacer una bromita por ahí. Eso también puede ocurrir acá. También ocurre. Pero una vez que ya has pagado y cuando ya te estás yendo. Si tú dejas que la mujer o la persona que está atendiendo haga bien su trabajo. Recién ahí hay un poquito, puede haber un poquito de charla. Se puede hacer un poquito de bromas. Pero no antes. Porque si tú haces bromas antes o intentas hablar o ser amable, a veces es sinónimo de que estás retrasando su trabajo. Y eso me molesta un poco porque ese sentido de la eficiencia hace que a veces el servicio al cliente, a mi modo de ver, no sea bueno. Porque están siempre como de mal humor, enfocadísimos en ser rápidos y eficientes y se olvidan del trato. Y hay un maltrato. Bueno, así lo veo yo. No sé, hay gente que sí le gusta que sea así, pero... O sea, yo siento a veces que acá falta un poquito de amor a la hora de atender al cliente, ¿no? Como que en el trato al cliente, al público. ¿Cuál es mejor? ¿Ser eficiente o ser amable? No lo sé. Debería ser una combinación de ambos, a mi modo de ver. A veces en Latinoamérica somos muy amables, pero somos muy poco eficientes. Y a veces acá son muy eficientes y no son nada amables. Número 2. Acá todos quieren ser policías. Es como un chip que se activa y de pronto se ponen como que su gorro de policía mentalmente. Y se ponen en plan de, no, eso no está bien. Y no necesariamente con gente desconocida, sino desconocidas en la calle. Si tú, si te ven que estás haciendo algo mal, pa, te corrigen. Pero lo que me molesta no es eso, porque eso lo veo bien. Hay una cultura de corrección, de corregir al otro. Lo que me molesta es que, no sé, como que se asume de inmediato que la otra persona está obrando mal. Lo veo no solo en la calle, lo veo en mi esposa, lo veo en las personas que conozco. Si hay algo que está mal, pa, vienen y te lo dicen. Oye, ¿por qué haces esto? Esto está mal, ¿no? Y está bien, lo entiendo. Creo que es algo necesario para hacer de nuestra sociedad algo mejor. Sí, que todos seamos corresponsables, digámoslo así. Pero nuevamente lo que me molesta es, ¿por qué de esa manera, no? ¿Por qué como un policía? ¿Por qué no como un amigo? ¿Por qué de una manera no más cordial? ¿Por qué no? Oye, disculpa, ¿será que de repente puedes hacer esto un poco mejor? ¿Será que...? O preguntar, ¿no? Hola, disculpa, una consulta, ¿qué estás haciendo? Mira, te puedo dar un consejo. Pero es como que vienen y pa, te dicen las cosas. Y a veces es gente desconocida y uno no tiene confianza. Es difícil como que en ese momento reaccionar y decir, ah, ya no les hagas caso, así son ellos. Porque yo, por ejemplo, soy muy emocional. Y a veces reacciono a eso, ¿no? Cuando viene alguien y me habla así, al comienzo sonrío, como que no entiendo, como que se me desloca, se deslocaliza mi cara. Como que, ah, ah. Pero a los segundos como que me molesto, ¿no? Como que yo, ¿qué le pasa? Es estúpido. O sea, como que yo reacciono mal también a veces, ¿no? Porque siento que me están agrediendo. Y después de un rato se me pasa y digo, no, 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 son así. Es una cosa cultural. ¡Suscríbete al canal! El tercer punto es el miedo al ciberespacio. Y es que los alemanes tienen muchísimo miedo a ser expuestos en internet. Le tienen mucho miedo al tema de las fotos, a ser expuestos en internet en general. Muchos tienen como su Facebook con nombres falsos o con fotos falsas de perfil. Añaden a sus redes sociales a muy poquita gente. Si ustedes entran a Google Maps, en muchas calles que están como con distorsión, con blur. Sí, no quieren estar en internet, ¿no? Como que hay una conciencia muy fuerte de no estar en internet. Y sí lo entiendo porque tú no quieres que tu cara esté por todos lados, ¿no? Pero a veces creo que es un miedo excesivo. Hay una preocupación excesiva. Lo que yo veo es que con la gente joven eso ya no es así. Con la gente de mi edad más o menos, sí hay bastante. Pero sobre todo con la gente mayor eso sí está como muy fuerte. No sé de dónde viene. Tengo la pequeña idea, intuición de que eso viene de la posguerra. O de la guerra, ¿no? De la Stasi y de la policía secreta. Y que muchos alemanes eran observados secretamente. No sé, y se quedó eso. Muchas veces he tomado una foto de una calle. Y una persona que está a dos cuadras allá. Que ni siquiera sale en la foto. O que está pasando ahí. Pero la foto no es a esa persona. Sino es como sale así chiquitita. Viene y me dice, oye, ¿me has tomado una foto? Yo, no. Usualmente son personas mayores. Yo veo que en Latinoamérica es distinto, ¿no? La gente como que le gusta aparecer, ¿no? Por eso últimamente grabo con cámaras chiquitas. Con una GoPro como esta. Me compré una cámara pequeña. Que es, entre en mi mano. Miren, entre en mi mano. Para poder grabar mis videos. Porque cuando la gente me veía con trípode y cámara más grande. Se ponían todos nerviosos, ¿no? No voy a grabar a nadie sin su permiso, ¿no? Pero también quiero decirles a los alemanes que no es tan grave como piensan. Quiero tomar una foto de algo. Y tengo que estar, uy, pensando todo el tiempo. ¿Será que se van a molestar los que están acá? ¿Cuál es la diferencia entre Nikolaos y Weihnachten? ¿Tienes que saber? El católico. Nikolaos es San Nikolaos. ¿Era qué? ¿ we�看看 el 6 de febrero? el cuarto punto y es que hay una obsesión con el tema de la seguridad y eso me parece bien en general ellos tienen seguros para todo lo que te puedas imaginar y siempre que van a hacer algo van a pensar siempre en un seguro específico para eso y hay algunas cosas que yo creo que sí hay que en las que sí hay que estar asegurado no sólo por ley pero creo que a veces ya olvidan por completo la idea de tomar riesgos y yo siempre soy una persona de tomar riesgos y creo que si uno no aprende a tomar riesgos en la vida no aprendes nada en la vida el miedo a equivocarte no es como muy fuerte acá es algo que yo veo no tampoco seas un estúpido no no pongas en riesgo a tu familia ni tu vida ni algo de mucho valor pero perder a veces es bueno yo soy una persona un poco como más creativa y cada vez que yo cuento una idea nueva o algo que quiero hacer en vez de recibir como ánimos el primer comentario usualmente no va a ser que bien si no va a ser como lo vas a hacer pero has pensado en esto no estás pensando en esto seguramente no voy a hacer que pase esto como siempre están buscando no sé como que lo peor que podría pasar y número 5 esta es la quinta son muy directos son bastante directos yo tengo la sensación de que para ellos muchas veces es mucho más importante el contenido que la forma por poner un ejemplo tonto ayer estaba en el en el spielplatz con mi hija que es como el parque de juegos y había como un juego donde entraban tres niños mi hija estaba ahí tranquilita jugando y en eso aparecieron otros dos niños y aparecieron sus papás y uno le dijo a uno de los niños no hagas eso no lo muevas así y después apareció una mamá y dijo sí que lo haga y como que es como que empezaron a discutir y yo dije mierdas los a miércoles están peleando no 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 que no lo haga todo todo decía como sí que sí que lo haga que lo mueva si para eso es el juego a mí no me molesta y es más lo tiene que hacer porque así es el juego y el papá en un momento explicó no que no lo mueva así porque mi hija está enferma o no sé que tenía la hija y es mejor que no lo haga para su salud entonces ahí la mamá dijo aunque están en no como entendido y se sonrieron y se pusieron a hablar de otra cosa si a mí alguien me habla así en mi país que no conozco y viene a refutarme o decirme qué es lo que tengo que hacer o que no sin conocerme lo primero que pasa por mi cabeza es quién es este no porque me habla así y eso traído a la vida personal a veces choca no porque he subido esta colina como que a veces uno está acostumbrado en latinoamérica en perú al menos un poco que con el tonito de la voz te adviertan que se viene algo malo pero acá no es así no acá un poco lo que yo veo que pasa es que no hay no se presta atención así tiene que haber un tonito antes una manera linda decirlo si no lo más importante es que te lo digan y te lo digan claro solucionar el problema y salir de eso es como otra vez la eficiencia está muy por encima de todos los valores y es algo a veces que con lo que chocó por si acaso nada esto hace que no me gusta estar acá a mí me gusta estar acá es un país lindo hay gente muy buena me encanta conocer la cultura pero no por eso no hay cosas que a veces a las cuales uno no se acostumbra y me parece bueno decirlos y hablarlas exponerlas y eso no hace que los alemanes sean personas malas para nada son personas increíbles y así como hay cosas a las que quizás nunca me voy a acostumbrar acá hay muchísimas cosas a las que ellos no se acostumbran en nuestros países y lo sé porque tengo una esposa alemana que ha vivido tres años en perú y hay cosas que nunca pudo entender bien no sé entonces no es una queja este vídeo es solamente contar un poco mi experiencia nos vemos en el siguiente vídeo chao